Nada más se va a darle grito el 15 de septiembre en el balcón presidencial, no va a haber verbena popular, no va a haber fiesta mexicana, no va a haber vendedores ambulantes, no estamos convocando, no estamos invitando, pero es un acto constitucional, solemne completamente y pues va a suceder en la noche del 15 de septiembre.